El relator independiente de Naciones Unidas, Juan Pablo Boloaski, tras su visita a Panamá, no escondió su sorpresa por las políticas fiscales y de transacciones en el sistema financiero canalero. He aprendido que la evasión fiscal no es considerada como un delito dentro de la legislación penal panameña. Aquellos obligados a reportar transacciones sospechosas no están obligados a prestar especial atención a si los impuestos involucrados han sido o no pagados. En otras palabras, conozca a su cliente, actualmente excluye la evaluación de cumplimiento de obligaciones y estatus fiscales en Panamá o en el extranjero. El relator de la ONU también hizo hincapié en el tema de las brechas sociales y explicó la realidad que se encontró a su llegada a tierras panameñas. En el país he escuchado repetidamente hablar de los cuatro Panamá. La riqueza y los ingresos continúan fuertemente estratificados e indican una profunda desigualdad y exclusión. Hay un pequeño grupo urbano rico, un grupo urbano pobre, un Panamá rural más pobre y un grupo indígena con la peor situación en las comarcas y territorios indígenas en donde viven los ocho pueblos indígenas. La política fiscal es una herramienta poderosa que los gobiernos pueden utilizar para abordar la exclusión y la desigualdad. Bolo Aski urgió a Panamá a dejar sin dilación de considerar la evasión fiscal una falta administrativa y empezar a tratarla como un delito fiscal para reforzar su lucha a favor de la transparencia financiera, muy criticada tras los escándalos de los papeles de Panamá en 2016. El derecho criminal panameño no establece ninguna secuela legal para el caso de evasión fiscal y este concepto después se traduce o se materializa en el sistema de reporte de operaciones sospechosas. Es decir, aquellos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas no están obligados a observar la dimensión fiscal de las operaciones que frente a sus ojos pasan y esta es una de las principales brechas, entiendo yo, que el sistema debe cerrar. Juan Pablo Bolo Aski, que desde el 2014 es el relator especial de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos, llegó a Panamá el 2 de mayo para elaborar un informe sobre el impacto del fraude fiscal en los derechos humanos que se planteó a raíz del escándalo de las sociedades offshore y que será discutido en marzo de 2018 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.